Continúan las caídas en el IBEX 35, a media jornada el selectivo español pierde un 0,5% y prolonga lo vivido el pasado miércoles donde cedía un 1,29%. Liderando estas pérdidas se encuentra Xemes Gamesa que se está dejando un 2,5% y acompañando se encuentran Bank Inter, Banque y Banco Santander que pierden un 1% a media jornada. En el otro lado de la tabla nos encontramos con la revalorización de Mediaset que sube un 0,7% y con Celnex que está aumentando su valor un 0,5%. También nos encontramos con el rojo gobernando en las bolsas europeas. El Futsi pierde un 1% a media jornada, DAX 30 se deja un 0,6% y el CAC 40 cede un 0,2%. También continúa en este jueves la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. De nuevo se han intercambiado amenazas a ambos gobiernos y esto se ha resentido de los mercados. Asia cerraba con pérdidas moderadas, ayer Wall Street hacía lo mismo y habrá que estar atentos a ver cómo abren los mercados estadounidenses en esta jornada. El Futsi pierde un 1% a media jornada, ayer Wall Street hacía lo mismo y habrá que estar atentos a ver cómo abren los mercados estadounidenses en esta jornada. El Futsi pierde un 1% a media jornada, ayer Wall Street hacía lo mismo y habrá que estar atentos a ver cómo abren los mercados estadounidenses en esta jornada. Gracias. Gracias.